De nueva cuenta, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón reiteró que el presupuesto que ejercerá el gobierno del estado en el 2016 será muy austero, donde solo se contempla incrementar la contratación de policías y maestros. Crecemos en el tema de cuerpos de seguridad 21%, crecimos en el tema del magisterio 6%, eso no quiere decir que sea el incremento salarial, va a haber un incremento de maestros del 6%, incremento de policías del 21%, evidentemente eso crece el tema de servicios personales, pero vamos a reducir 12% servidores públicos, es decir, ese es el completo plan. Tendremos de 2.813 a 2.470 en el tema de servidores públicos, entonces millones de pesos, obviamente eso es de millones de pesos. Y en el tema de seguridad crecemos de 3.647 a 4.411 millones de pesos. Al término de la reunión semanal que sostiene con su gabinete, el Bronco reafirmó que dentro del programa de reordenamiento administrativo, se darán de baja inmediatamente 1.500 teléfonos celulares, así como a 4.270 servidores públicos y se dejarán de rentar oficinas. Como vamos a reducir también sustancialmente el personal, no ocupamos en muchas áreas seguir pagando rentas, entonces eso es algo que es un proyecto que ya la próxima semana terminaremos, está trabajando sobre el tema, vamos a dar de baja 1.500 teléfonos celulares y Nexteles que andan por ahí y vamos a dar de baja todos los teléfonos celulares para empezar a trabajar sobre nuevos teléfonos celulares, para evitar que haya uso de los teléfonos celulares por gente que no tenga que trabajar en el gobierno y obviamente serán solamente limitados a ciertas áreas y no a todas las áreas del gobierno, sobre todo las áreas de seguridad y procuración de justicia. El mandatario estatal confirmó que tal como lo ha venido diciendo desde el inicio de su administración, nadie de la pasada gestión quedará impune en caso de que se le comprueben desvíos de recursos públicos. Yo tomé protesta y dije necesito 90 días y sigo necesitando los 90 días. Yo cuando tomé protesta, eso declaré, todos ustedes lo consignaron, que en 90 días ordenaremos el gobierno y sabremos qué hacer, por eso estoy hablando de enero. Nosotros tenemos un plan, un calendario y lo vamos a cumplir en ese sentido, es decir, nosotros tomaremos y estaremos tomando decisiones, primero de cómo está el gobierno, cómo ordenamos el gobierno y estamos investigando hacia dentro del gobierno. Cuando terminemos de hacer esas investigaciones, nosotros consignaremos a la autoridad, evidentemente esto que nosotros estamos haciendo y estamos planteando más o menos que sea por enero. Finalmente, el Bronco anunció que para esta temporada navideña se implementó la campaña Iluminemos Nuevo León, que consiste en conseguir regalos para que ningún niño se quede sin un presente en esta Navidad. En la Cámara Santiago Espinosa, en Radio y Televisión de Nuevo León Informa, Armando Zúñiga.